Es la pregunta de los 64 millones, no sabemos exactamente qué es la pirámide. La capital ha tenido desde el principio y sostiene todavía la hipótesis de que podría tratarse del templo de los guerreros águila, porque en los mapas de ubicación que vienen desde las crónicas de la época colonial, esta es la ubicación en donde podría haber estado aquel templo de los guerreros águila. La gente de gobierno central dice que todavía no saben exactamente qué edificio era, cuál era su utilidad. Lo único que saben es que pertenece a cuatro etapas distintas de periodos de construcción, que se construyó entre 1440 y 1521, y pues que necesitarían quizá décadas y mayor tecnología e investigación arqueológica para saber exactamente qué utilidad tenía esta pirámide. Hubo un año en que el proyecto estuvo parado, en que había negociaciones para ver si lo más conveniente era mantenerlo oculto, es decir, volver a tapar y aquí nadie descubrió nada, o construir estas ventanas arqueológicas. Era un tema básicamente de asignación de recursos, no había dinero y nos lo dijo tal cual Inti Muñoz en su momento, la discusión era no había presupuesto, pero finalmente en 2015 se asignan 15 millones de pesos para la construcción exclusiva de estas dos ventanas arqueológicas. Lo que nosotros siempre denunciamos fue que no hubo un resguardo de los vestigios durante, yo creo que de febrero a marzo del 2014, que se descubrió, a mayo, junio de 2015, si tú pasabas por aquí veías simplemente un hoyo con una bolsa de plástico, ningún señalamiento, completamente a la intemperie, y pues sin ningún resguardo como se supone debe hacerse cuando hay una intervención arqueológica. Cuando nosotros hacemos público el hallazgo, le preguntamos al Fideicomiso del Centro Histórico, que en ese momento estaba de titular Inti Muñoz, y él nos comenta que llevaban un par de meses en reuniones con el INAH, viendo distintos proyectos de cómo era la mejor forma para dar a conocer esta pirámide. Y lo que decidieron era que para no dañar ni los edificios que están alternos, que uno es, el edificio corre hasta el colegio de San Ildefonso, ni esta parte que es privada y que además tiene pues todo un valor histórico, que la mejor opción era exponerlo a través de ventanas arqueológicas. Y como tenían ya los dos hoyos, lo que tenían que hacer en ese momento era excavar para ver hasta dónde podían descubrir que estaba el basamento, es un basamento de 40 metros de largo aproximadamente, está hacia 3, 4 metros de profundidad. Y fue así que plantearon que la mejor posibilidad para no dañar ni los vestigios ni la estructura, que también es patrimonio histórico, era a través de estas ventanas arqueológicas. Yo me entero del hallazgo en el 2015, como por mayo del 2015, cuando la autoridad del espacio público tenía un proyecto de volver peatonal a esta calle como 16 de septiembre o Madero. Lo que yo me enteré en ese momento es que en marzo del 2014, mientras realizaban las excavaciones para enterrar el cableado, descubrieron algunos vestigios y tuvieron que parar la obra. Lo mantuvieron oculto por más de un año y a partir de que en la capital sacamos la historia, en marzo del 2015, tanto el INAH como el Fideicomiso del Centro Histórico y el Gobierno Central decidieron que se necesitaba rescatar lo que ya existía y se planteó la posibilidad de que fueran dos ventanas arqueológicas por medio de las cuales dieran a conocer este hallazgo. Esto es parte del rescate del Templo Mayor que lidera el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma desde los 70. No es una cosa separada, pertenece al mismo cuadro. Entonces, el presupuesto que se ocupe para esto es dentro de lo mismo que está asignado para las excavaciones del Templo Mayor. Lo que sí me gustaría subrayar es que al final que nosotros podamos ver a través de estas dos ventanas la pirámide que está aquí, aun cuando falten décadas para saber exactamente qué función tenía para los aztecas, creo que es un gran logro el que la gente pueda tomar conciencia de su historia y de que las calles por las que transita todos los días, a lo mejor sin fijarse, esconden una ciudad debajo. Gracias. 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 Gracias.